hola mi nombre es ocho en el ringle y si es primera vez que visitas mi canal te estoy dando la bienvenida hoy voy a regalarte un mensaje del universo con este oráculo y quiero que visualices este mensaje que lo proyectes y lo lleves a tu vida los dados han dado este número cabalístico 3 6 un número que representa creatividad compasión tolerancia amor familia hogar tu carta de los mensajes del universo te dice así he nacido para contribuir al bien y para diferenciarme me manifiesto total y completamente en lo mejor de mí mismo abandono mis temores y mis dudas desde ahora brillo al servicio desinteresado y su sencillez ahora me gustaría que pongas la mano en tu corazón y respires tres veces y digas al universo acepto el mensaje y serás bendecido